El Papa Francisco animó este domingo al amado pueblo de Nicaragua a renovar su esperanza en Jesucristo en medio de unas tensas relaciones con el régimen de Daniel Ortega y el encarcelamiento y expulsión de sacerdotes. Al amado pueblo de Nicaragua, que renueven su esperanza en Jesús. El Espíritu guía siempre la historia hacia proyectos más elevados, especialmente en el momento de la prueba que la Virgen acompaña al amado pueblo de Nicaragua. Cambiamos de tema. Este domingo, Israel frustró un ataque a gran escala de parte de Hezbollah. Sin embargo, el grupo terrorista aseguró haber lanzado cientos de drones y cohetes contra Israel en venganza por la muerte de uno de sus líderes en Beirut. El ataque se llevó a cabo en el sur del Líbano. El ejército israelí reportó la muerte de un soldado de la Marina y dos heridos, mientras que el Ministerio de la Defensa declaró estado de emergencia por 48 horas. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, en reunión con el Gabinete de Seguridad, dijo hacer todo lo necesario para proteger a quienes se encuentran en el norte de Israel. Por su parte, el jefe del grupo terrorista dijo que el ataque tenía como objetivo una base de inteligencia militar cerca de Tel Aviv. Y tras este suceso, Estados Unidos reafirmó su apoyo a Israel. El presidente Biden dijo que seguirá trabajando por la estabilidad regional y Lloyd Austin, secretario de Defensa, prometió que respaldarán a Israel ante cualquier ataque de Irán y sus socios. Esta fue la posición que asumió Estados Unidos luego de este ataque por parte de Hezbollah a Israel. Pasamos a otra información. De manera sorpresiva, fue arrestado el fundador y director de Telegram, el franco-ruso Pavel Durov. La detención se llevó a cabo este sábado en Francia, al momento de bajar de su jet privado y luego de viajar desde el país caucaso de Azerbaiyán. Pavel Durov tenía orden de registro francesa emitida por la Oficina Nacional Antifraude adscrita al Departamento de Aduanas tras una investigación preliminar, pues la justicia francesa cree que la aplicación de Telegram registra poca cooperación con las fuerzas del orden, además de cuestionar las herramientas que ofrece, dando a entender que se presta para el tráfico de drogas, delito contra menores y fraudes. Durov puede enfrentar varios delitos como estafa, blanqueo de dinero, complicidad, terrorismo, estupefacientes, recepción de bienes robados y contenido delictivo infantil. Hay palabras que generan confusión. Por ejemplo, se dice hubo o hubieron. Se dice impreso o imprimido, frito o freído, quizá o quizás. Para despejar dudas, desde Colombia la profe Mónica busca educar de manera jocosa a su amplia audiencia de millones de personas, puliendo en gramática y ortografía, muy importante. Claudia Cano, de La Voz de América, estuvo en su clase y esto fue lo que aprendió. Estoy anonadada. Estoy en el diccionario buscando algo con la palabra niño y me encuentro con que tiene 62 sinónimos. Esto merece canción. Escuchen. La pasión de Mónica es navegar el diccionario y aclarar dudas ortográficas. En 2019 decidió hacer su primer video para YouTube sin imaginar el resultado. Fue mi hijo el que me dijo en esos días, mami, ese video tiene miras de visualización. Usted debería hacer contenido en YouTube. Y se lanzó al ruedo con pasión, carisma, su amor por enseñar y buen sentido del humor, pensando en su aporte universal más que en monetizar. Mi propósito fundamental es que si un niño de nueve años ve un video, lo entienda. Y si lo ve una persona de 200 años, lo entienda. Lo más coloquial y cercano posible. Voy a explicarles por qué la palabra fe no lleva tilde. Y además, por qué palabras como fue, fui, dio, dio, di no llevan tilde. Cada año se gradúan 450 mil bachilleres en Colombia, según cifras del Ministerio de Educación. Y la población escolar es cercana a los 10 millones de alumnos solo en ese país. Con la llegada de la tecnología y los teléfonos inteligentes, miles de estudiantes usan un lenguaje basado en los emojis y stickers, olvidando en ocasiones la ortografía. También a nivel de la ortografía, hemos visto que les cuesta muchísimo más. Por ejemplo, todos los grupos que estuvieron en pandemia estudiando virtualmente, cuando regresaron al aula tuvimos que hacer todo un proceso de acompañamiento para que todo lo que fuera la lectura, la escritura, la ortografía, la gramática, volviera como a integrarse en sus vidas. Bueno, ustedes me van a contestar. ¿Cómo se dice? ¿Haya o haiga? Haya. ¿Haya? ¿Y tú qué dices? Haya. Haya, perfecto. Y ahora, ¿cómo se dice? ¿Hubo o hubieron? Hubieron. ¿Hubieron? ¿Y tú qué dices? Hubieron. Hubieron. La pregunta top de ortografía, verbo haber. Que si se dice hubo o hubieron. Dice la profe que la vida cotidiana enfrenta a miles de personas con las dudas lingüísticas que se presentan a diario. Por eso, cada uno de sus videos busca reflejar esa realidad. Una profesora dijo, no hemos imprimido todavía. Yo le dije, uy, ¿y eso qué es profesora? ¿Y qué tal si yo le digo que está bien? Uy, no, profe, me extraña de usted. Mire, en español hay tres verbos que gozan de doble participio. Esos verbos son imprimir, freír y proveer. Eso quiere decir que se puede decir imprimido e impreso, freído y frito, proveído y provisto. Creando personajes que interactúan en sus videos, busca educar a su audiencia en el uso de un correcto español. La clase de 6 sabe que allí en la esquina hubieron dos accidentes y se dieron semejante matracaso. Hubieron, matracaso. Porque está hablando así, no le da pena con Claudia, matracaso. Hubieron, ¿cuántas veces le he enseñado? No aprende. Gracias a las redes sociales y a su versatilidad para explicar, ya su público es internacional. En Facebook yo tengo más de dos millones de seguidores. El público mayoritario en Facebook es México, en mi Facebook, no es Colombia. ¿En México? Sí, en Instagram el público mayoritario y el segundo es Colombia en Facebook. En Instagram el mayoritario es Venezuela y el segundo Colombia. Público para quien encontró un lenguaje universal, el humor. Hay un capítulo de Hecho Espíritu donde el profesor Jirafales le canta a doña Florinda solo con palabras esdrújulas. Sus herramientas pedagógicas como la poesía, el rap y el humor hacen que sea tan entretenida su metodología que cada día va en aumento el número de interesados en aprender más sin importar la edad. Uy, profe, le están escribiendo de La Voz de América para una entrevista. Ah, es de Estados Unidos, se volvió famosa la profe, ¿no? Ah, se llama Claudia. Le contesto yo, le contesto a usted, profe, toca que conteste esa entrevista. Dentro de sus proyectos educativos está la publicación de un libro titulado Un libro lleno de errores, una herramienta jocosa para aprender de ortografía, redacción y reglas gramaticales. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia. Bravo por la profe Mónica, porque sin duda hoy día mantener o bueno, rescatar la escritura, una buena escritura y una excelente ortografía es muy, muy importante. Así que ojalá y hayan muchas más profes Mónica utilizando esa vía tan importante hoy día como son las redes sociales para educar. Y por cierto, hablando de redes sociales, yo los invito a esta hora a descargar nuestra aplicación. Recuerden que es totalmente gratis, allí tienen en pantalla nuestro código QR. Usted simplemente tiene que escanearlo y tendrá en tan solo un clic y en su mano 24-7 toda la programación de EBTV, EBTV, el canal de la libertad. Por el momento me despido, será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!